El compás de 6 octavos lo vas a marcar a dos tiempos, 1, 2, 1, 2, pero con una subdivisión de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y este tipo de compás lo vas a encontrar casi siempre en el blues, en el shuffle, en las oldies. Gracias por ver el video. Otro ejemplo de 6 octavos pero en estilo de heavy metal. Estos dicks están basados en la pentatónica de la menor, la mayor y algunas notas de la escala de blues en compás de 6 octavos. Estos dicks están basados en la pentatónica de la menor, la mayor y algunas notas de la escala de blues en compás. Estos dicks están basados en la pentatónica de la menor, la mayor y algunas notas de la escala de blues en compás. Recuerda que es más fácil llevar un ritmo de 6 octavos si tú interiormente estás subdividiendo 1 sobre 3. Gracias. 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 Gracias.